All right, I'm ready, listos Top 2 on Mabel Ella sabe lo que hace Yo trato de no enamorarme Tengo que tener cuidado con ese cuerpo Porque siempre que la toco yo me pierdo Baby, me aloca Me tiene sin ropa Me tiene caliente Se siente peligrosa Baby, me aloca Me tiene sin ropa Me tiene caliente Se siente peligrosa Una marciana es espura y fuera de este mundo Con tu cuerpo sé que tengo muchos sentimientos Quiero verte aunque sé que solo me hace daño Ya te dije que me avise, solo dime cuándo Y nos vamos Me encanta tu cuerpito, tu culito, tu tamaño Te mando a un largo texto y siéntate que te extraño Yo hago todo por ti Tú me dejas loca y te olvidas de mí Baby, tú sabes de tus maldades Me tienes loco pensando en ti Yo me espero que yo no quiero pero me quedo atrapado aquí Baby, me aloca Me tiene sin ropa Me tiene caliente Se siente peligrosa Baby, me aloca Me tiene sin ropa Me tiene caliente Se siente peligrosa Ven, báilame esta vez sin camiseta Enséñame poquito, tú eres mi maestra Lo hacemos cada vez como si fueras mi baby Y cuando tú te vas, no dejo de pensar Si estás con otro no me enojo, dime la verdad Yo no confío, tu corazón frío Pero no me voy porque quiero más Baby, sabes de tus maldades Me tienes loco pensando en ti Yo me espero que yo no quiero Pero me quedo atrapado aquí Baby, me aloca Me tiene sin ropa Me tiene caliente Se siente peligrosa Baby, me aloca Me tiene sin ropa Me tiene caliente Se siente peligrosa Y otra vez, te vas y yo me quedo sin ti Y otra vez, te vas y tú te olvidas de mí Y otra vez, te vas y yo me quedo solo Y otra vez, te veo, vas a estar con otro Porque es peligrosa Porque es peligrosa Y otra vez, te veo Porque es peligrosa Porque es peligrosa, porque es peligrosa, porque es peligrosa, porque es peligrosa, peligrosa Ey Boabé, Guillermo Martínez, no te olvides Yo ni coro con el fuego, con el fuego baby Eso fue genial Mi mano me pegó en la corda cuando estaba en mi camino Alright, hand cam time baby Back to save and...